Hola, ¿cómo están? Vamos a terminar de cubrir la variante Matcution analizando las variantes que nos habían quedado pendientes pero antes de pasar al análisis de las variantes vamos a recordar cómo eran las jugadas iniciales todo comenzaba con un E4, E6, D4, D5 caballo C3, que era la variante clásica caballo F6 y ante un alfil G5 la recomendación que les había planteado era la jugada alfil B4 y ahora por parte de las blancas E5 y H6, la mejor jugada que tenemos una reacción demasiado táctica y bueno, en el primer video habíamos analizado la jugada alfil D2 que era la variante principal de esta línea y la jugada E por F6 que también obviamente es una respuesta interesante para las blancas pero que de todas formas considero que el negro no presenta mayores dificultades y en este video en particular nos vamos a centrar en la jugada alfil C1 alfil E3 y la jugada alfil H4 y vamos a comenzar con alfil H4 que es de las tres variantes la que menos problemas les plantea a las negras aquí obviamente tenemos la única opción razonable que es la jugada G5 dado que nos están clavando el caballo de F6 y ahora por ejemplo jugar E por F6 por parte del blanco es parecido a una especie de eslava ¿verdad? básicamente el sistema Botvinit de la eslava donde tomar en F6 generalmente se encuentra con problemas dado que por ejemplo ante un G por H4 el negro tiene una ligera ventaja así que por esa razón E por F6 no es la mejor opción en su lugar alfil G3 es lo más razonable y ahora caballo E4 llevamos el caballo aprovechando la clavada del alfil muy potente y ahora bueno obviamente caballo G2 la respuesta más lógica que tiene aquí el blanco y ahora les voy a recomendar dos opciones una opción para emplear de vez en cuando secundaria sería la jugada H5 interesante ¿verdad? bueno la idea es sencilla intentar aprovechar que el alfil de G3 tiene una posición bastante incómoda y ahora por ejemplo jugadas como F3 se encontraría con caballo por G3 H por G3 alfil de E7 y si A3 deberíamos cuidar la pareja de alfiles con alfil E7 y ante un dama D2 jugaríamos una jugada como C5 y la verdad que el negro tiene bastante contrajuego en esta posición y me parece bastante interesante con negras así que bueno esto sería en cuanto a la variante H5 y la otra recomendación es jugar caballo D7 yo consideraría la variante principal ¿verdad? lo que deberíamos emplear en la mayoría de nuestras partidas H5 solo emplearla en algunas ocasiones particulares contra rivales que bueno obviamente nosotros decidamos y ahora por ejemplo si A3 tomamos en G3 y volvemos el alfil a E7 y si por ejemplo B4 para cancelar el avance C5 deberíamos intentar hacer este avance forzándolo ¿verdad? con una jugada como A5 que obliga a B5 y ahora si nos habilita para poder jugar el avance C5 muy característico de las negras que bueno en este caso lo deja con una ligera ventaja a las negras como se dio la partida entre Karsakhin y Volkop en el año 2002 donde bueno considero que las negras están muy bien así que bueno esto es todo lo que tienen que saber en cuanto a la variante alfil H4 que como podrán darse cuenta no presenta inconvenientes es bastante sencilla de jugar otra variante posible es bueno alfil E3 de todas formas vamos a hacer el mismo plan vamos a llevar el caballo E4 siempre es la idea base y aquí existen dos posibilidades para el blanco una es caballo G2 y la otra dama G4 bueno si caballo G2 que sería la respuesta secundaria del blanco vamos a jugar C5 una reacción muy habitual y tener siempre presente esta jugada que es la clave de la francesa y aquí bueno se puede jugar D por C5 que es la línea principal pero también se puede emplear A3 que bueno aquí considero que no tiene problemas en negro porque existe una muy fuerte jugada como C por D4 alfil por D4 y ahora jugamos alfil A5 y si por ejemplo no juegan B4 tomamos en C3 primero y luego retiramos el alfil AB6 y bueno aquí las negras tienen el suficiente contrajuego como mínimo estar igualando en esta posición y ante un D por C5 jugamos caballo C6 tocamos el punto E5 y ahora por ejemplo si A3 cambiamos en C3 debilitamos la configuración de peones del blanco una configuración realmente muy mala pero bueno obviamente a cambio tiene la pareja de alfiles el blanco aquí con la sencilla Dama A5 Dama D2 caballo por E5 alfil D4 y F6 el juego del negro es realmente muy bueno como se dio la partida entre Weitz y a Derton en el 2007 así que bueno esto sería en cuanto a la valiente caballo G E2 y si por ejemplo se juega Dama G4 vamos a ver una idea muy interesante que deben recordar ahora bueno obviamente jugamos G6 si bien es cierto que bueno debilitamos ya lo he mencionado en el primer video que cuando debilitamos la configuración de peones del flanco de rey tiene que ver con que bueno generalmente el negro se va a intentar enrocar largo en este tipo de posiciones con lo cual por esa razón no tiene problemas en jugar G6 ahora bueno se puede jugar A3 que sería la línea principal y jugar caballo G E2 ante caballo G E2 siempre vamos a jugar C5 aprovechando que bueno obviamente también tenemos nuestro caballo que fiscaliza esa casilla y permite este tipo de ataque central ahora por ejemplo si en roque largo jugamos caballo por C3 cambiamos todo y Dama A5 una jugada muy activa y si Rey B2 caballo C6 y aquí considero que las negras tienen un peligroso contrajuego dado que bueno el flanco de Dama Blanco parece no estar del todo bien así que bueno me gusta y mucho esta posición para las negras y si por ejemplo se juega A3 que sería la línea principal aquí podría venir una jugada como alfil por C3 B por C3 y ahora tener en cuenta que jugar caballo por C3 no es muy preciso dado que el blanco se puede adelantar en la posición con jugadas como alfil D3 desarrollando piezas bastante rápido caballo C6 H4 caballo E7 H5 y bueno como se podrán dar cuenta el blanco llega muy rápido en esta posición si G5 caballo E2 estamos ganando tiempos aprovechando de que bueno obviamente nuestra pieza está suelta en C3 ganamos un tiempo con nuestro caballo y eso para el negro no es bueno caballo por Dama por y si caballo F5 el blanco ya se enrocó y completó todo su desarrollo mientras que nosotros aún no hemos sacado nuestro alfil de C8 tenemos una torre inactiva y ya el blanco tiene opciones de jugar F4 con lo cual considero que esta posición ya es superior para el blanco si consulta con el módulo de análisis obviamente les va a decir que el blanco está con ventaja clara así que por esa razón no les voy a recomendar que tomen en C3 porque es bastante arriesgado y en su lugar tienen que priorizar en jugadas como C5 una jugada muy fuerte y aquí lo mejor que tiene el blanco es alfil de 3 intentando eliminar el molesto caballo de E4 que es una pieza clave para nosotros porque ahora no tenemos que incursionarnos en jugadas como caballo por C3 porque ahora existe un pequeño golpe que es D por C5 y la posición del blanco es con ligera ventaja en lugar del caballo por C3 existe un recurso que tienen que recordar que es un plan típico de este tipo de posiciones y que es la jugada H5 una jugada muy fuerte ya vamos a ver cuál es la idea de jugar H5 además de querer jugar G5 en la próxima jugada que es la clave pero tiene un plan en particular ahora bueno existen varias retiradas de Dama la mejor es jugar Dama F4 pero también es cierto que bueno se puede jugar Dama F3 Dama D1 y Dama H3 y vamos a comenzar analizando Dama H3 y acá van a ver la clave de por qué la jugada Dama H3 no es tan precisa la Dama deja de fiscalizar la casilla D4 así que es la casilla clave e importante en este tipo de posiciones entonces vamos a notar que ahora cuando la Dama se retira y deja de fiscalizar la casilla D4 ahora sí es importante la jugada caballo por C3 porque la casilla D4 queda un poco indefensa porque aquí el blanco lo mejor que tiene es tomar en la casilla C5 DxC5 y ahora existe el recurso D4 la clave de toda la posición la Dama al no controlar la casilla D4 permite que el negro realice la fuerte jugada D4 que por esa razón es una jugada con signo de admiración y ante un alfil de 2 caballo D7 y la posición del negro es muy buena como se dio la partida entre Aranovic y Risi en el 2010 donde bueno las negras obtuvieron un contrajuego muy peligroso y considero que bueno aquí no tienen ningún tipo de problemas por esa razón la jugada Dama F4 mantiene controlada la casilla D4 y por esa razón es la mejor jugada que tiene aquí el blanco sabiendo esto jugadas como Dama D1 también obviamente descuidan la casilla D4 entonces ahora bueno caballo por C3 si Dama D2 tomamos en D4 y regresamos a E4 si nos cambian en E4 no hay problema porque ahora por ejemplo si caballo D2 jugamos caballo C6 y quedamos muy bien y ante un enroque se jugaría bueno B6 torre D1 alfil B7 y el negro tiene mucho contrajuego y si por ejemplo se juega torre D1 en lugar de enroque corto aquí con caballo por y alfil a D7 si por ejemplo el blanco intenta enrocarse con una jugada como Dama C7 realmente el peón D5 queda muy debilitado y bueno esta posición es de ligera ventaja para las negras como se dio en una partida entre Herodu y Govstein en el 2010 donde bueno aquí como dije si las negras conservan una ligera ventaja en esta posición y la retirada de la Dama a F3 tampoco es afortunada porque bueno ya conocemos el tema que caballo por C3 es una jugada muy bonita y ante un D por C5 D4 nuevamente la misma idea de la jugada Dama H3 si alfil D2 caballo D7 y bueno aquí estamos llegando muy bien a esta posición obliga a la Dama a tener que ubicarse en la casilla F4 para defender la debilidad de E5 y bueno aquí con la sencilla caballo por C5 como se dio en la partida entre Reitman y Ami en el 2010 las negras tienen como mínimo el contrajuego suficiente como para salir con una posición muy buena de la apertura así que bueno esto es en cuanto a las variantes y bueno vamos a pasar a ver la principal que es la jugada Dama F4 donde ahora existe el recurso G5 si la idea siempre es intentar molestar a la Dama para que no pueda defender la casilla D4 en esto se basa el plan del negro por eso al principio había dicho que bueno H5 y luego viene G5 y aprovechamos la posición genial que tiene nuestro caballo verdad que realmente posibilita la jugada G5 junto con la Dama acción conjunta para trabajar y generar una posición muy interesante ahora por ejemplo si Dama F3 de nuevo el recurso caballo por C3 y aquí si caballo E2 llegamos a una posición como mínimo igualada con caballo por alfil por C por D4 alfil por y caballo C6 y bueno estamos muy bien y si D por C5 ahora nuevamente D4 alfil D2 caballo C6 y ante un Dama F6 que es lo mejor que tiene aquí el blanco sencillamente cambiamos en F6 y jugamos la fuerte caballo A4 si alfil por G5 caballo por C5 y ahora existen tres posibilidades caballo E2 F4 y caballo F3 caballo E2 es una jugada dudosa imprecisa para el blanco porque bueno aquí permite caballo por D3 y la jugada B6 una jugada muy fuerte rey D2 alfil B7 y si torre AC1 jugaremos un torre D8 con idea de activar nuestra torre vía D5 utilizando la casilla como un trampolín de asalto ahora por ejemplo si caballo F4 jugamos E5 y ante un torre HE1 la jugada rey D7 es una jugada muy precisa para el negro donde queda con una ligera ventaja en esta posición jugadas como F4 también son imprecisas verdad porque bueno aquí viene la fuerte E5 amenazando obviamente la jugada E4 e intentar atacar el alfil de D3 y generar una masa de peón es muy peligrosa con lo cual F4 E5 es la opción más razonable pero bueno aquí con caballo por E5 tenemos una peligrosa iniciativa en esta posición y bueno aquí el negro está muy bien y por último bueno la jugada caballo F3 a la que bueno vamos a jugar nuevamente caballo por D3 C por D3 B6 una jugada muy buena en este caso porque ante un torre C1 alfil B7 vamos a hacer un plan parecido a la variante anterior existen tres posibilidades en este momento la jugada rey E2 que es la más precisa de todas jugadas como enroque y rey D2 también es posible en caso de enroque jugaríamos torre D8 torre F1 y ahora la jugada que había mencionado que era la jugada torre D5 utilizando la torre como trampolí de asalto como se dio entre la partida de Sánchez Moscalenco en el 2009 donde bueno las negras tienen una posición muy flexible y bastante interesante jugadas como rey D2 nuevamente permite torre D8 torre C2 torre D5 y por ejemplo ante un torre HC1 jugamos rey D7 alfil F4 torre C8 y bueno el contrajuego que tiene aquí el negro es muy bueno partida que se dio entre Arexchenko y Porterin en el 2007 así que bueno esto es en cuanto a la jugada de rey D2 no presenta problemas tampoco para el negro y por último la jugada de rey D2 que es la más precisa de las tres y aquí bueno nuevamente torre D8 si torre C4 torre D5 si torre HC1 rey D7 es muy parecido a la anterior mencionar que ante un alfil F4 transpone lo que hemos visto anteriormente con torre C8 y si por ejemplo se juega H4 no vamos a modificar nuestros planes porque con la jugada torre C8 seguimos teniendo un contrajuego muy interesante en esta posición así que bien hemos terminado de analizar la variante alfil E3 recordar este interesante plan ante la jugada Dama G4 no olvidarse de la jugada C5 en primer lugar y luego el golpe H5 una jugada muy buena y en caso de Dama F4 siempre recordar G5 que es una jugada que se puede dar gracias a la posición muy buena que tiene el caballo N4 que es una de las características de este tipo de posiciones no tengan miedo de habilitar el flanco de rey dado que bueno siempre en ese tipo de posiciones o al raíz se queda en el centro como pudieron ver en las variantes que hemos analizado o bueno nos intentaremos enrocar largo como se dio en algunas variantes del primer video que hemos analizado así que bueno nos queda por ver la última variante posible que es la variante alfil C1 este retiro este retiro es un retiro bastante curioso y a la vez dinámico y la clave de esta jugada es que aún la teoría dice que no está bien desarrollada lo que esto significa que queda mucho por analizar y por estudiar con lo cual es una variante que se hace muy difícil en la práctica y que para el negro no es tan fácil saber cómo proceder con lo cual aquí les voy a dar una recomendación que considero que es bastante fiable para las negras pero bueno obviamente recordar siempre que esta variante está en progreso con lo cual seguramente es muy posible que se vayan a encontrar con nuevas ideas por parte del blanco alguna que otra novedad en el camino caballo E4 siempre es la opción más respetable del negro y ahora la jugada dama G4 y aquí jugar G6 no es recomendable ante la variante alfil C1 aquí debemos jugar rey F8 recordar siempre la idea únicamente vamos a jugar rey F8 ante la variante alfil C1 de la matcutión ante las demás variantes si ya sea en alfil E3 en alfil E2 siempre vamos a jugar G6 y ahora bueno existen dos posibilidades A3 y la jugada caballo G E2 que sería la línea principal vamos primero con A3 aquí existe bueno obviamente la jugada alfil por C3 que es una jugada de signo de admiración dado que ahora si B por C3 tomar en C3 es bueno en este caso y ahora la jugada A4 en este momento se dio la partida entre Mamori y Golafosi en el 96 donde aquí las negras jugaron bastante pasivo con la jugada alfil D7 en este momento lo cual no me gustó y la verdad que si nos ponemos a analizar estamos viendo que bueno obviamente el blanco quiere jugar alfil A3 muy activo y la verdad que no me gustó para nada la jugada alfil D7 y de hecho las negras terminaron perdiendo la partida de manera muy rápida y alfil D7 fue una imprecisión bastante importante y en este momento surge la novedad que hasta el momento no se ha jugado en ninguna partida que es la jugada C5 una jugada muy interesante y muy fuerte resulta que ahora jugadas como alfil A3 nos obligan bueno obviamente a jugar caballo E4 pero ya en este caso el negro está muy bien porque está amenazando D5 que es una jugada muy peligrosa un ejemplo sería alfil por C5 pero bueno aquí tomamos en C5 y dama A5 y esta jaque realmente es muy molesto rey D1 dama C3 torre B1 caballo D7 y el negro tiene ventaja decisiva verdad la posición es muy desastrosa para el blanco tiene muchas debilidades en la posición el peón D5 el peón D5 el peón D4 también está débil y la verdad que considero que está perdido aquí el blanco y en caso de jugar F3 nos encontramos con la fuerte jugada dama A5 que bueno realmente deja la posición perdida dado que no es posible jugadas como rey A2 porque viene mate en la casilla de D2 así que bueno esta posición realmente es ganadora y si se intenta en lugar de alfil A3 jugar un D por C5 caballo E4 nuevamente y ante jugadas como alfil D3 bueno nuevamente dama A5 rey F1 caballo por C5 y el negro como mínimo tiene una gran ventaja en esta posición así que bueno recordar siempre que ante la jugada A4 la novedad C5 me parece que lo deja muy bien al negro y mencionar que en lugar de A4 también se puede jugar alfil D2 pero en este caso es una jugada mala porque bueno permite jugar caballo E4 y ante un alfil B4 jaque C5 y bueno creo que se da algo muy parecido a lo que hemos visto anteriormente D por C5 la fuerte A5 alfil D2 dama C7 y el negro aquí tiene ventaja decisiva como se dio entre la partida de Peter y Hurtado en el 2014 así que bueno por esa razón no voy a recomendar obviamente la jugada alfil D2 porque es muy mala para el blanco pero bueno es cierto que parece ser que la jugada A3 no es muy precisa para el blanco caballo G2 quizás sea la mejor opción donde bueno esto lleva a un juego bastante interesante con chances para ambos bandos aquí nuevamente C5 es la opción una jugada muy fuerte y si A3 jugamos alfil A5 y si DxC5 la fuerte jugada dama C7 es una opción interesante pero también es cierto que les voy a recomendar otra opción secundaria para que tengan presente y la puedan jugar en algún momento que es la jugada H5 una jugada interesante que plantea una idea parecida a la que hemos visto ante la variante alfil E3 que es la jugada por ejemplo si dama H3 meterá ahora un D4 obliga obviamente por parte de las blancas a jugar B4 y ahora DxC3 si dama E3 caballo D2 y si dama por C3 caballo por F1 BxA5 alfil D7 torre por F1 alfil B5 y bueno esta posición da un juego muy interesante para ambos bandos un poco táctica pero bueno considero que da un muy buen juego para el negro y si no les gusta H5 tienen otra opción que es jugar dama C7 esta obviamente yo les voy a recomendar que la jueguen como la línea principal ante dama C7 la jugada dama F4 para defender el peón D5 y ahora bueno caballo por C3 y crear debilidades en la posición y la fuerte jugada B6 que bueno lo deja al negro con una compensación en este tipo de posición así que bueno también esto es muy interesante y considero que bueno no vamos a presentar tampoco problemas con este tipo de posiciones y bueno está claro que no podemos tomar en B6 con blanca porque bueno viene dama por C3 y realmente se está ganando calidad verdad así que bueno de esta manera damos por finalizado la variante de la variante clásica de la defensa francesa y bueno en los próximos videos analizaremos más variantes correspondientes como por ejemplo la jugada de 5 que es una jugada muy sólida y muy empleada por parte de las blancas verdad en lugar de alfis G5 bueno la jugada de 5 nos queda por ver también nos queda por ver la variante que nos cambian en D5 y jugadas como también alfil D3 que son bastante interesantes para las blancas así que bueno nos vemos en el próximo video ¡Gracias!